El Ministerio de Transporte de la Nación a través de Vialidad Nacional realizó un llamado a licitación para mejorar el estado de la Ruta Nacional 33 entre General Villegas y Trenquelauken en la provincia de Buenos Aires. Se van a invertir 50 millones de pesos en la repavimentación de este tramo que presenta un elevado índice de accidentes fatales debido a su avanzado estado de deterioro. Se realizarán tareas de bacheo y repavimentación de emergencia con el objetivo de mejorar la seguridad de quienes la transitan. En 2018 comenzará la reconstrucción definitiva y la transformación en ruta segura de la Ruta Nacional 33 desde Rufino hasta Pigüé para aportar mayor fluidez a la circulación vehicular de este corredor que vincula a los puertos de Bahía Blanca y Rosario. Además, reducirá los tiempos de viaje y contribuirá al desarrollo de las economías regionales agilizando el transporte de la producción agropecuaria e industrial. Estamos realizando obras de infraestructura para que no haya más muertes en nuestras rutas. En cuatro años tendremos más de 4.000 kilómetros de rutas seguras y ya estamos construyendo más de 900 kilómetros de autopistas en todo el país, dijo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación. Los pliegos de las licitaciones públicas nacionales 23 y 24 correspondientes a la Ruta Nacional 33 tramo Trenquelauca en Rufino a lo largo de 116 kilómetros ya están disponibles en la página www.vialidad.gov.ar. La apertura de ofertas se realizará el 26 de septiembre a la hora 11 en el Salón de Actos de la Casa Central de Vialidad Nacional, Avenida Julio A. Roca, 738 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.